¿Qué haces sin el Vigo? ¡Me he quitado el Vigo! Sí, me lo he quitado ayer Me lo he quitado ayer porque he decidido traicionarme a mí mismo También me voy a traicionar a mí mismo hoy Haciendo algo que no debo hacer y que no debía hacer nunca. ¿Qué es mentira? La peña me puso antes un notas o un tuit y le tuve que contestar Bueno, le contesté de buenas y tal No le metí un hachazo. Pero simplemente sí que es cierto que le contesté un poquito de tal Porque me dice, me dice un chaval porque subí un tuit y tal diciendo que iba a jugar al el del ring porque me apetecía y tal. Y está teniendo muchas repercusión y tal. Bueno, la peña tiene ganas de verlo porque yo ya os dije hace mucho tiempo que lo iba a jugar. A pesar de que no me gusta la comunidad y no me gusta como me han tratado cuando yo hice un comentario. Es que, a ver, voy a poner un poco en tesitura lo que sucedió A ver, yo con el del ring tengo un problema y es que la gente fue pesadísima con el juego. Cuando el juego salió a mí no me gustan los Dark Souls, ¿vale? No es un modelo de juego que a mí me guste, ¿vale? Y entonces yo desde el principio os dije cuando vi el del ring dije, hostia este juego tiene muy buena pinta. Cuando lo vi en el vídeo. Hostia, este juego tiene muy buena pinta. Probablemente lo vayamos a jugar. Seguramente lo vayamos a jugar, tíos. Porque este juego tiene muy muy buena pinta. Pero luego a medida que fue pasando el tiempo y que el juego fue avanzando avanzando en su desarrollo porque el juego aún no había salido cuando se vio la promo la piña se empezó a poner súper súper pesada con el juego súper súper pesada con el juego y claro, llegó un punto en el que me saturé y dije, tíos para de darme por el culo con el juego porque no lo he podido jugar cuando salió porque estaba de viaje y ahora ya no lo voy a jugar lo voy a dejar parado durante un tiempo y cuando me apetezca lo jugaré porque ahora ya lo está jugando todo el mundo y no sólo eso, sino que todo el mundo va más adelantado que yo y no tengo ganas de empezar cuatro días tarde a jugar un juego en el que ya habéis visto todo prefiero que pase un tiempo y ya lo jugaré y la peña pesadísima se subieron vídeos en youtube míos diciendo, oye tal, que al final no lo voy a jugar no me ha coincidido bien de tiempo y tal y además tampoco he visto un poco de juego y tampoco me han entrado tantas ganas de jugarlo tal, bueno, un montón de vídeos en youtube míos con la peña rajando de mí, toda la comunidad de los souls rajando a muerte en plan, buah, tanto decía que lo iba a jugar y al final no lo juega seguro que no lo juega porque es muy malo porque el juego es muy difícil y yo diciendo, tío, es un puto single player en el que mueres, vuelves, mueres, vuelves habrá gente que se lo pase en 500 muertes y habrá gente que se lo pase en 1800 pero el juego te lo pasas o sea, no es un juego en el que te encuentres un muro que no te des pasado o que tardes meses en pasártelo o sea, es un juego simple de ensayo-error, ensayo-error, ensayo-error o sea, no... nadie puede ver eso como un reto gigantesco porque la realidad es que no lo es si has jugado a un juego difícil en tu vida sabes que esto es un reto menor jugar un single player en el que mueres vuelves, mueres, 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 mueres da igual que yo me cargue a Madeleine en... o Madeleine o como se llame el boss ese jodido el que se transforma da igual que me lo cargue en 400 muertes que en 40 da igual, lo acabas matando es que no sé cómo se llama ¿cómo se llama el... el boss? Melina, eso, perdón da igual que te cargues a Melina en 50 muertes que en 250 ¿qué más da? o sea, pues bueno si se te dan bien el juego pues te lo cargarás en menos y si no en más pero bueno, eso no es eso no es que tenga un nivel de dificultad muy muy alto un nivel de dificultad muy muy alto lo hay en los juegos en los que sí juego más a menudo como por ejemplo el WoW el WoW sí que tiene niveles de dificultad en el que como no tengas a gente que juegue la hostia no te lo pasas y punto te puedes pasar tres meses en una raid y no te la das pasado eso sí que es difícil ¿quién coño tarda en pasarse este juego tres meses? jugando seis, ocho horas al día nadie, o sea quiero decir que seguro que es difícil el juego y seguro que muero mucho porque no es un juego un estilo de juego al que yo juegue mucho pero va no lo dije ni siquiera como crítica ni tratando de ningunear el juego lo dije súper en plan oye tal la peña que estáis que estáis diciendo estas putas harta de gilipolleces se nota que no habéis jugado a juegos difíciles nunca esto después de que me estuviesen insultando con un montón de vídeos y de movidas y ahora me puse un chaval en el tweet pero no te quejabas de la gente que jugábamos a los souls no es que no me quejases es que me quejo es que la gente que por lo menos yo la gente que me he encontrado que jugaba a los souls son gente súper elitista como si jugasemos a un juego completamente único como si fuese algo tan especial un juego de plataformas de matar bosses bueno un juego de de progreso de matar bosses y de ir subiendo nivel como si fuese algo tan único es decir es un juego que ya está muy explotado y es uno de los primeros juegos que se han hecho en la historia del 3D un juego que sea así en plan tienes un personaje lo vas subiendo de fuerza y consiguiendo artilugios con los que es el más fuerte y vas matando bosses hasta pasarte el juego es una mecánica súper básica de juego que si que luego tiene implementadas muchas cosas y que seguro que el juego es impecable no digo que no lo sea es seguro que el juego está muy cuidado porque las reviews son muy buenas no puede estar tanta 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 gente equivocada o a lo mejor si eso lo veremos hoy porque hoy en el primer día en las primeras 10 horas que le meta os voy a decir tranquilamente si el juego es bueno o es una mierda y me da igual lo que diga el resto de la gente me chupan todos la puta polla o sea hoy os voy a decir lo que yo creo en lo que yo creo que es mejor en lo que creo que es mejor el juego en lo que creo que es peor y en las cosas que veo buenas y en las cosas que veo malas porque me importa una mierda Bandai me importa una mierda su comunidad y me importa una mierda todo yo voy a decir lo que yo pienso del juego igual que lo hago con Riot igual que lo hago con Blizzard igual que lo hago con todo el mundo a mi me da igual llevarme bien o mal con una empresa yo te digo lo que hay Y ya está, sobre todo con empresas Con personas me puedo rebajar mucho más Porque las personas, algunas tienen sentimientos Y otras no, pero Las que me importen sus sentimientos podré rebajarme Un poco, pero con empresas no Una empresa no tiene sentimientos, con una empresa Puede ser lo duro que quieras, porque es una empresa Y punto, así que Hoy lo veremos, vale, yo no No voy a ser No voy a ser suave, os lo digo ya Vale, con el juego, y de verdad lo voy a criticar Las cosas que creo que están mal Y lo que os decía, un chaval me dice, pero no te quejabas De la comunidad que jugamos a los Souls, claro que me quejo Es que la comunidad que jugáis a los Souls Sois una comunidad, en general Bastante asquerosa, sobre todo con la gente nueva Y sois muy críticos Os creéis muy buenos y sois muy malos Y esta es la realidad Que un tío que haya llegado a ser bueno en algún juego Algún juego competitivo de verdad, se crea bueno Como lo puedo ser yo, o como lo puede ser cualquier otro Que haya llegado a ser bueno en cualquier juego en su vida Bueno, lo puedes considerar ego Lo puedes considerar lo que te salga a los cojones Y es más o menos criticable, pero por lo menos está en su derecho En que te hayas pasado en un single player Con 1700 muertes No te da derecho a nada, eres un puto malo Esto te lo puede decir cualquier tío Que haya jugado bien a algún juego No hace falta que hables con el Yoja No hace falta que hables con el Yoja Cualquier tío que haya llegado a diamante alto En el LoL, cualquier tío que haya pasado De Distinguished Master Guardian en el Counter Cualquier tío que haya pasado De 2700 en cualquier rama del WoW Cosas que precisamente he hecho yo las 3 Bueno, ese tío pues te podrá decir En el nivel de dificultad que tiene algo Porque ha pasado dificultades grandes en juegos Y porque ha llegado a ser decente En los juegos Ha estado entre el 1% de los mejores jugadores En esos juegos Entonces pues bueno, algo sabe No hace falta que cojas a A Showmaker Puedes coger a alguien que más o menos juegue bien Y te puede decir más o menos si el juego es muy difícil o no Porque entiende de dificultad Entiende de dificultad Simplemente, tanto en PvE como en PvP No tienen por qué ser juegos PvP ¿Sabes? O sea, no tiene más Entonces, yo lo que me encontré Cuando hice este comentario acerca del Del Elden Ring Que no era un comentario a malas, de verdad No lo hice a malas el primero que hice Los demás sí que los hice a malas Porque me tocaste y los putos huevos Pero el primero no lo hice a malas Dije simplemente Oye tal Pues yo lo vi y tal Y no me pareció No me pareció para tanto Así que lo jugaremos dentro de un tiempo Es un puto malo Es que tiene miedo Pero ¿Cómo vas a tener miedo de jugar un Souls? No tiene sentido Tienes miedo de intentar sacarte un rancuno de arenas Tienes miedo de intentar sacarte Diamante o máster en directo Tienes miedo de De cosas difíciles de verdad De tirar una raid en En mítico En directo Delante de miles de personas Eso puedes tener miedo Puede ser vertiginoso Morir 40 veces O 400 según vos ¿Qué más da? O sea, who cares Si además no es mi modelo de juego O sea No tiene ningún tipo de sentido ¿No? Pero eso es lo que me encontré Por eso yo critiqué tanto A la comunidad de los Souls Y ahora también hay peña Que me comenta lo siguiente Una de las peores comunidades de internet ¿Cómo se nota que nunca te has dedicado A jugar a un Souls? Es que El problema no es dedicarte a jugar a un Souls Tío El problema es Cuando tú entras de nuevo a un juego Y te encuentras eso Pasa un poco como League of Legends League of Legends es un gran juego Que no voy a juzgar por su comunidad Igual que no voy a juzgar Elden Ring Por la comunidad de mierda de los Souls Por lo menos lo que yo me he encontrado Es una comunidad de mierda Creo que Que tengo que aclarar Que no es la misma que la de los No Hit Tengo que aclararlo No es lo mismo la comunidad de los No Hit Que la comunidad de De los Souls Ni de los Ni de Elden Ring La comunidad de los No Hit Es una comunidad mucho más sana Mucho mejor jugando al juego Y mucho más entretenida Que la de los Souls No Quiero dividir esto No tiene nada que ver La comunidad de los No Hit Que son gente que juega muy bien a los juegos Que trajardea como auténticos hijos de la gran puta Y que son muy buenos Y que realmente son Buenos players Tan buen player Como puedo considerar un tío de High Elf o de LOL O como puedo considerar Son buenos players Son gente que domina mecánicas Las pule y las perfecciona Hasta dominar totalmente el juego Una rama de un juego Mil respetos por eso Pero esto no es lo mismo Estos son wannabes La comunidad de los Souls Está llena de wannabes La comunidad de Bandai Está llena de niños Es una empresa de niños De niños pequeños De niños de juegos De juegos de niños De tractores Y de Y de cosas así ¿Entendéis? De muñequitos Es una comunidad de niños Me sorprende que Un juego que se supone Que es para adultos Porque es un juego Bastante orientado Hacia gente más adulta Se está llena de putos niños Malos Que se creen buenos Jugando al juego Tú no eres bueno Por pasarte Un boss En menos tries O sea Puede ser mejor que otros Pero no eres buen gamer En general Porque para empezar Un gamer no se define Por su nivel de habilidad Se define por su pasión Por los juegos Y por las horas Que invierten los juegos La cosa es que La comunidad de los souls Que yo me he encontrado Es una comunidad Hipertóxica Y muy muy poco receptiva Con nuevos jugadores En el juego De verdad Y esto Podéis ir A los muchos vídeos Que hay en youtube Acerca de Del comentario Que yo hice Sin ninguna acritud El primer comentario Que hice Que fue en plan Bueno no me ha coincidido bien Estaba de viaje Jugaré el juego Más adelante Pero no tal Y toda la peña Buah Que puto mal No se que Y yo en plan Pero tío Como puedes decir esto O sea De verdad Te sientes orgulloso De formar parte De la comunidad De los souls Y ser tan Tan rejecting Tan Contrario A la gente Que entra nueva O a la gente Que pueda criticar Algún aspecto del juego De verdad Sois así Pues que puto asco La verdad O sea No me dan ganas De entrar en el juego Igual que no te da ganas De jugar al lol Tras meterte Tres partidas Como me pasó a mi En directo el otro día Y encontrarte dos de ellas Dos grifers Que te tiran la partida Por la borda Porque les sale de los cojones Porque una cuenta Cuesta tres euros Así que te grifean la partida Te joden el game Y a tomar por el culo Y es en plan Bueno Pues Está bien ¿No? Un buen juego No es que sea el juego malo A veces lo paga el juego Pero no es que el juego Es que la comunidad Pues tiene una parte Hay una parte de la comunidad Que es basura Que repito Que seguro que La comunidad del del ring Y de los souls No es tan mala Como yo creo Ojalá no lo sea Ojalá no lo sea Pero Lo que yo me encontré Dio bastante asco Veremos lo que me encuentro ahora Veremos lo que me encuentro ahora Ojalá De verdad Os lo prometo Ojalá me equivoque Ojalá me equivoque Ojalá me haya encontrado Yo justo a toda la peña tóxica De 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 los souls Ojalá me la haya encontrado De verdad Ojalá Os lo digo de verdad Ojalá Os lo Me haya Me haya coincidido Me haya coincidido Ojalá me haya coincidido Simplemente Lo veremos Lo veremos a lo largo de estos días Porque se pasará Se pasará mucha gente Que sea fanática de los souls Y que sea gente que A la que le molen Este tipo de juegos De verdad Ojalá Me equivoque tíos Ojalá Pero me molaría mucho Que la peña no fuese tan Desagradable En general La verdad Y yo siento Lo siento mucho Sé que pagan muchos gustos Por pecadores Yo sé que hay buena Buena gente también En la comunidad de los souls Y tal Lo sé porque conozco alguno Pero te juro por Dios Que en internet Lo único que me encontré Fue escoria Pura escoria De verdad tío Y me entristece Porque yo creo que el juego Está guay Repito Yo nunca he dicho Que el juego sea malo No lo puedo decir Porque yo no he jugado Lo podré decir hoy Después de meterle 7 horas Te voy a poder decir Si el juego está bien O es una mierda Hoy si lo podré hacer Pero hasta hoy Yo nunca he dicho eso Yo he dicho Lo que hay Que la comunidad Ha dejado mucho que desear Y ha sido Bastante Asquerosa en general Tanto conmigo Como en otros comentarios Que he visto en general Muchísimos wannabes Tío No entiendo por qué La verdad Bueno lo iremos viendo Empezaremos los Empezaremos el Den Ring Y empezaremos la super crítica Que voy a hacer del Den Ring Porque a el Den Ring Le voy a hacer una crítica Muy dura Le voy a hacer una crítica Probablemente de las más duras Que vaya a hacer en mi vida ¿Vale? Por la comunidad de mierda Que tiene Voy a ser muy duro Con el juego Y no voy a ser Tan objetivo Como he sido En muchas otras críticas Quiero decir esto también No voy a ser Tan objetivo Como he sido Con muchísimos otros juegos Como he sido Con Bethesda Wild Como he sido con Eh ¿Qué otros juegos hemos jugado? Hemos jugado el otro día El juego de la De Play De El Horizon Eh Hemos jugado Bueno muchos juegos El Far Cry 6 tal A lo largo de estos últimos meses Con todos he intentado Ser bastante objetivo Eh Para algunos juegos He tenido campañas Para otros no Pero igualmente Yo siempre intento ser Bastante objetivo Aquí no sé Si voy a llegar A ser muy objetivo Porque estoy en general Bastante Eh Bastante reticente De la comunidad Y de la gente Que juega a los Souls Y tal Y me ha Me ha dado bastante Asco en general Así que Intentaré serlo Pero no sé si lo seré ¿Qué es peor? ¿Qué comunidad es peor? ¿La del LoL o la del Ring? Es peor la del LoL Pero porque la del LoL Es mucho más masiva Al fin y al cabo El de Ring Es un juego muy jugado Pero no tan jugado Como el LoL Entonces La del LoL es peor Pero porque son más aún ¿Sabes? Aún son más La del LoL probablemente Sea la peor comunidad De la historia De los videojuegos No creo que haya ninguna peor Pero también por culpa En parte de Riot También Por culpa de En parte de De uno de los pocos defectos Que tiene Riot Que es que no cuida bien Los niveles de toxicidad Del juego Es una de las pocas cosas Que yo creo que hace mal Riot Porque yo creo que en general Riot es una buena empresa Pero creo que En eso lo hace mal En mi opinión Lo hace mal Y bueno Pues lo iremos viendo ¿Vale? A lo largo de De la tarde Lo iremos viendo Empezaremos con el Den Ring Antes de las 6 ¿Vale? Quería comentar Antes de empezar Con el Den Ring Quería comentar Un par de cosas La primera La primera Que quiero comentar Es Esta Que la tengo por aquí Tengo aquí Lo de Colby Covington Porque estuve leyendo Un poco El beef que tiene Con Con Kamaru Usman Que lo estuve viendo Ahora hace un rato Lo primero que quiero hacer Es darle la enhorabuena A el Yoya Por haber ganado El solo Q Challenge Porque Lo ha ganado Y creo que hizo la épica De conectarse Más tarde ¿Me lo podéis confirmar? O sea El Yoya Por la noche Bueno Esto No sé si sois conscientes Pero el Yoya Por la noche Ayer en el solo Q Challenge Voy a hablar De un par de cosas Antes de empezar Con el Den Ring Porque me apetece Y punto Empezaremos en 20 minutos Así El Yoya Ayer por la noche Bueno No sé si estaba de fiesta Estaba con la gente Estaba con amigos Y no pensaba Volver a jugar El solo Q Challenge Pero por la noche Se calentó Yo creo Y decidió jugar Y ganó O sea Puede ser Lo más gigachad Que he visto en mi vida Esto Puede ser directamente Lo más gigachad Que creo que no jugó Ni en su casa O sea Creo que no jugó Ni en su puta casa Creo que no jugó Ni en su puta casa Jugó en casa De la chavala Bueno Esto es increíble Wait ¿Qué ha pasado? Hostia No se ha ¿Lo puedes configurar? ¿Cómo se configura? Hostia No se ha ¿Eh? Este es el game No sé nada Es verdad Ha sido Probablemente Lo que me ha tilteado En plan A mí también ¿En serio? ¿Y eso? Sí Porque coño Yo veía Como que Para estar En la competición Pero Pero No No he streameado Las partidas ¿O qué? ¿O se le borraron? ¿O se le borraron? Ah Las he streameado Ah No lo tenía No Pero esto Te hace 20 horas Esto no es Ah No se le guardaron Hostia Que putada Ah Es este Pero han pasado 20 horas Bueno Claro Bueno Claro Sí Han pasado 20 horas Ya Claro Porque debió Jugar a las 9 No a las 12 Claro A las 12 Acabó Y no ha jugado En su PC A ver Es un jugador Competitivo Y por lo tanto Está acostumbrado A no jugar En su PC Muchas veces Pero aún así Cuidado No jugar En tu PC Es una vendida No jugar En tu PC Es una vendida Ah Bien 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 Ok Vamos Alfa O sea No hay miedo No hay miedo ¿Puedes hacer eso? ¿Qué hora es? Tío Que se habla En la última partida No le conté 30 segundos 30 segundos Y no pueden Colear Verdad El millón El contra mí El contra mí De qué Si no encuentra game Se acabó Claro Es así Las reglas Son así Bueno chicos Tenemos ganador Del solo Q Champions Tenemos ganador Del solo Q Challenge No se sabe Ni el nombre Del torneo Y lo ha ganado No mi puto padre Mi putísimo padre Mi putísimo padre No se sabe Ni el nombre Del torneo Y lo ha ganado Tío No mi puto padre Voy a cerrar La cola Y voy a dejar El LOL Literalmente En 4000 semanas Nenes Nenes Fructis GG Nada increíble Se sacó la polla La verdad Voy a Voy a cerrar Y voy a abrir Sin delay Vale ACTF5 Voy a cerrar Y voy a abrir Sin delay Literalmente Es un segundo Voy a esperar Hasta que esto suene Cuando esto suene Cierro y abro Sin delay Ya la he quitado Ya la he quitado En plan Habría estado guapo Una última partida ¿Te has visto esa última? Dios el Yasuo ese Me cago en su puta madre Me dice No, si, si Se juega el campeón Y no ¿Sabes? Si cierro Hostia que bueno Ha sido la hostia Ha sido la hostia Manda huevos Que un player Sea tan bueno Como para colear Contra los mejores jugadores De Europa La mitad de las veces Jugar sin delay Y Aún así ganar O sea Imagínate Lo superior Que es Como jugador Para poder hacerlo Porque de verdad Que te snipeen En la jungla Es lo más duro Que Puedes vivir Más que en cualquier otra posición Porque la jungla Literalmente depende De la sorpresa Depende de que No te pillen Porque si te pillan No matas Tú en medio No te pueden pillar Tú estás en medio Y estás farmeando Y pegas la caja Cuando crees que tienes que pegar la caja En la jungla no En la jungla si te están viendo Estás bien jodido Me parece una barbaridad La verdad O sea Tienes que ser tan bueno jugando Para hacer eso Sabiendo que es el yo Ya que es un tío Que lo conocen Toda la ladder O sea Literalmente los 300 players que hay en Challenger O los 200 o los que haya No sé cuántos hay Saben quién es Y si está en directo Saben que está en directo De verdad Y si te pueden snipear Van a tener Van a utilizar esa ventaja Sin dudarlo Sin dudarlo Van a utilizar esa ventaja Tú te vas a tu top lane Te pones en el otro En la otra pantalla Al El game de Joya Te lo pones ahí A tomar por el culo Me parece Increíble la verdad O sea Hace falta tener unos huevos Muy muy grandes ¿Vale? Muy muy grandes Nada Solo quería comentarlo Que enhorabuena Que me alegro mucho De que haya ganado Y enhorabuena también A Javier LOL Que vi que estaba Spameando Karma Como un auténtico Hijo de la grandísima puta Porque si te pones A spamear Karma Es que eres un perro Y un guarro De cojones Mira vaya Spam de Karma Vaya hijo De la grandísima puta Un auténtico Hijo de perra Tenemos aquí Señores Un auténtico Hijo de perra Pero bueno Lo hizo muy bien Lo hizo muy bien 70% de winrate Con 6 de kda Con Karma 5 y medio De kda 60 de winrate En challenger 65% de winrate Que barbaridad Es una locura esto Que pena que perdiese Estos games Perdió estos games Tío Y Y es lo que hay Es lo que hay No perdona El ¿Tan rota esta karma? No lo sé Se lo tienes que preguntar A ellos Yo no te puedo dar Esa información Porque yo me estampé Así que Yo fui bueno Hace muchos años Ahora yo soy Bastante malo al LOL Así que no No te puedo dar consejos Profesionales Tienes que hablar Con un profesional Para que te de consejos Tienes que hablar Con un profesional A mi no me preguntes Vale Quería comentar Un poquito esto Bueno Solamente voy a hacer Un breve inciso más Antes de empezar Con el Elden Ring Porque quiero empezar ya Y quiero de verdad Destrozar el puto juego Porque me tenéis Hasta la polla ¿Vale? O sea que Quiero comentarlo Ayer por la noche No sé si lo habéis visto No sé si alguno Tenéis la noticia por ahí Porque no la he encontrado No sé si la han borrado O por ahí No lo sé Ayer por la noche Un chaval Abrió su directo En Twitch Y Y se puso a matar gente En un supermercado Creo En directo Vale Con un rifle Creo Mira Pasadme la noticia Que la leemos Os lo quiero comentar Porque simplemente Es una noticia de actualidad Y quiero que Quiero que la veáis Simplemente porque Es una puta barbaridad ¿Vale? Joder de verdad Me estás diciendo El mundo Abro este puto periódico Y me sale una tía En bolas a la izquierda Como noticia del mundo Los famosos en imágenes Pero esto que cojones es Imaginaos que llego a abrir Esto en directo Tío Pero esto que cojones es Tío Me sale una rubia Enseñando las tetas En En el tal Pero esto que cojones es Tío Se las está tapando Con un dedo Pero esto es reportable De calle cabrón Y esto se supone Que es un periódico serio Que puta vergüenza De verdad Que puta vergüenza Esta noticia no me vale Pasadme otra Pasadme una Que no sea una puta guarrada La verdad Estaría bien Joder macho De verdad Vale Esta noticia si me vale Un joven supremacista De 18 años Asesinó ayer A 10 personas E hirió a otras 3 En un barrio de En un barrio de Mayoría negra De Buffalo Nueva York El autor Que disparó a sangre fría A sus víctimas Recorrió 320 kilómetros Para perpetrar el ataque Y lo retransmitió En directo Por Twitch Wow Bueno pues no No os preocupéis Que ya hubo algún periódico Y hubo algún noticiero Que dijo Es que Es que los streamers Todo el día Ahí jugando a videojuegos Y al final Se acaban volviendo locos Os lo juro por Dios Tío Fue el trending topic Ayer Bueno esto es increíble De verdad O sea que Una persona Sea capaz De pensar Que un tío Por streamear O por tal Vaya a ir A un barrio En el que la mayoría Sea negra Hacer asesinatos Racistas Para streamearlo En directo Bueno yo Yo no sé Que tipo de No sé Que mierda Tienen que tener En la cabeza De verdad O sea Para hacer una barbaridad Si O sea es que No lo entiendo De verdad No lo veas en directo Pero míralo A ver Buah es que se ve Muy en crudo ¿No? Uff Uff Que barbaridad Que barbaridad Uy Que barbaridad Que barbaridad No lo veáis No lo veáis No lo veáis Es un video muy fuerte No lo veáis No veáis el video No lo veáis porque es un vídeo muy fuerte Es un vídeo muy fuerte Muy fuerte, no lo veáis No lo veáis Buf, yo vi la noticia Yo no había visto el vídeo, vi alguna imagen Rollo screenshot Pero no había visto el vídeo, el vídeo es durísimo No lo veáis porque es brutal Es que te revuelve Porque sabes que es cierto O sea, el hecho de que sepas que es cierto Hace que Te destroza por dentro No lo veáis, no lo veáis Bueno, no, solamente quería comentar Que bueno, es algo horrible y que de verdad Si hay alguna persona que crea que esto Si hay alguna persona que crea que esto Y esto Ser supremacista con retransmitir en Twitch O asesinar gente con jugar a videojuegos Guarda alguna relación Pues, ¿sabéis con lo que guarda relación esto? ¿Sabéis con lo que guarda relación? Y una de las cosas De las que sí que estoy muy contento De que en España no sea fácil conseguir un arma Que tú puedes tener un arma Pero que sea muy difícil conseguir un arma Y necesites muchos permisos, etcétera Para poder tener un arma Porque un arma no la debería poder tener cualquiera Eso sí que me hace Estar tranquilo La verdad Porque si no, esto pasaría aquí Porque aquí hay locos Igual que los hay en todas partes De verdad, ¿eh? De verdad que los hay Y yo estoy bastante contento De que por lo menos no todo el mundo Tenga un acceso a un arma La verdad Porque me da bastante miedo Supongo que habrá gente de aquí Que no esté de acuerdo y tal Yo os invito a que le deis una reflexión O sea, estas cosas pasan En gran parte porque La peña tiene mucha facilidad Para poder conseguir un arma Y tenéis que pensar que Aquí no es que no puedas tener un arma Mi padre tuvo permiso de armas Toda su vida Y nosotros teníamos armas O sea, no No es que tú no puedas tener un arma Es que tú no la puedes conseguir con facilidad ¿Me entiendes? O sea El hecho de que se pueda conseguir con facilidad Es Es complicado Porque puede aportar seguridad Pero también puede aportar locuras como esta Vosotros simplemente pensad En cuánto tipo Cuántas veces habéis visto algo así en España Pensadlo O buscad noticias Si no lo Seguramente no se os venga a la cabeza ninguna noticia Buscad Buscad cuántas veces Cuántas veces han sucedido algo de esto O sea Es una locura La verdad Dice que dos víctimas eran blancas Está confirmado lo de supremacista Hombre, a ver Si el tío ha viajado 230 kilómetros Para viajar a un barrio En el que hubiese Una multitud muy grande De comunidad Negra Y ha matado a la mayoría Gente negra Pues probablemente Sí haya sido Por esa la razón No entiendo Si no por qué ha viajado tanto La verdad Podría haberlos matado En el estado de al lado ¿Sabes? O en su propio estado ¿Sabes? O sea Es un poco raro que De todas formas son víctimas Igual Da igual el color De su piel Pero Que realmente El que sea supremacista El ataque o no Es algo grave Es un agravante Pero realmente Está matando gente Está matando personas O sea Es un tío que se ha bajado De un coche Para matar gente Señoras Chavales Gente En general O sea Se ha bajado de un coche Y ha matado a 10 personas Y ha herido a 3 Es una barbaridad Y lo ha grabado en directo O sea No es que haya tenido un ataque Y se le haya ido la olla No, no Este tío lo ha premeditado Mucho Porque no es fácil Tener una cámara Con acceso a internet Colgarte toda la parafernalia O sea Este tío lo ha preparado No es algo que Se le ha ido la olla Le ha cogido la pistola Al padre Y ha matado a 4 tíos En el supermercado Delante de casa Porque Estaba esquizofrénico perdido No, no, no Es un tío Que ha cogido un arma Ha cogido una cámara Se ha puesto el arnés este Para streamear En directo Tal Es algo muy grave Es una barbaridad Y yo La verdad es que No sé si el ataque Ha sido supremacista o no Pero es algo gravísimo Es una barbaridad Yo de verdad Cuando lo he visto Uff Me recorrió un escalofrío El cuerpo Muy de mal rollo En plan Joder Esto sigue pasando Y donde pasa Donde pasan Estas cosas Es que Pensadlo Donde pasan Yo no sé Si la seguridad Que te puede aportar Tener un arma En tu casa Vale la pena A cambio de De que Puedan pasar Estas cosas De vez en cuando Me parece una puta locura Yo no estoy seguro De que valga la pena Tío Yo no estoy seguro De que valga la pena No estoy Buf Me da mucho miedo Es un debate Difícil Es un debate difícil Porque yo también Yo también creo que Una persona que esté en su casa Y se defienda No debería tener miedo A la ley Por defenderse Si le están robando Si le están apuntando Con un arma Con un cuchillo Yo soy bastante Pro Poderte defender En tu casa No necesariamente Matando a alguien Pero si defenderte A lo mejor Pegándole un ostión En la puta cara Con una sartén O con un bate O con lo que tengas Para defenderte Yo soy partidario De eso De poderte defender En tu casa Si te están intentando Robar o algo Pero claro Al punto de tener un arma Y que todo el mundo Tenga un arma en casa A mi eso me da miedo Me da miedo Porque Es que hay gente Que no está bien de la cabeza Simplemente hay gente Que no está bien de la cabeza ¿Tú cuánta gente Conoces que esté mal de la cabeza? Conocerás algunos ¿Verdad? ¿Tú crees que esa gente Debería poder tener un arma En su casa? A mi me da cierto miedo Yo Es que estoy Un poco de los dos lados Pero Si tengo que escoger uno Escojo que no tengamos armas Yo he disparado armas Yo he disparado pistolas He disparado rifles He disparado escopetas Escopetas de verdad Con balas Con perdigones De verdad He disparado muchas veces Y de verdad En la mano de un irresponsable Un arma Es un puto problema De cojones Y hay mucha gente Muy irresponsable Y esta es la realidad Entonces Hay que tener muchísimo cuidado Con esto Muchísimo cuidado A mi me da mucho miedo Me da mucho miedo De verdad No No es una opción fácil Tu puedes pensar Puedes estar de un lado O puedes estar del otro Pero tienes que estar De acuerdo conmigo En que Los dos tienen una parte de razón Defenderte en tu casa Si Pero defenderte a tiros En tu casa Es que Es un tema complicado Es un tema Es un tema escabroso Y complicado Y además Defenderte a tiros No es solo Defenderte a tiros Sino el tener un arma En casa Tener un arma En cada casa Muy peligroso Es muy peligroso A mi me da Mucho miedo En general Antes del ataque Escribió un manifiesto Que denunciaba El genocidio blanco Y acusaba A las personas de color De buscar reemplazar A la población blanca O sea que si Era supremacista De todas formas El punto es que Se ha dedicado A matar gente Más allá De que sean de color o no Pero encima Era un tío racista Que habrá ido A un barrio Exclusivamente negro A matar Gente negra O sea es un Un puto racista de mierda Y encima un asesino O sea Y el tío lo ha retransmitido En Twitch Me parece una locura O sea me parece una locura De verdad Es una puta barbaridad Es una puta barbaridad Buah Se me ponen los pelos De punta Me da Buah Mucho mal rollo La verdad Muchísimo mal rollo Cuando leí la noticia Me quedé Wow Estupefacto La verdad Ostias Claro pero Es lo que A ver No pretendía abrir un debate Pero si queréis Lo abrimos Es que Yo entiendo que es algo Complejo O sea no No creo que haya una opinión 100% Eh 100% Justa Yo es que estoy Más del lado Por supuesto De que no haya armas Bueno por supuesto no Que yo entiendo Que tú a lo mejor Pienses que no Pero Es peligroso Tío Es que tienes que pensar Que es muy peligroso Es demasiado peligroso De verdad Tío Pero Por la otra parte Pienso en la impotencia De una persona Que esté en su casa Y la estén robando Que te estén llevando todo Yo siempre soy De los que piensan Que es mucho mejor Que te roben En tu casa El ladrón No tiene por qué Hacerte nada Si solamente Quiere robarte Dejes que le robes Y que Que te robe Y que a lo mejor Lo encuentres O a lo mejor no Pero que meterle tres tiros En el pecho Es una locura Es una locura Aunque te esté robando Yo entiendo perfectamente Lo que Lo que tiene que ser Que te roben Porque me han robado En la calle De verdad No me han robado En mi casa Pero me han robado En la calle Y No sé si la solución Era meterle tres tiros Al tío Yo creo que no Vale Pero por otro lado Si que entiendo El que Una persona No debería tener miedo A defenderse En su casa La cosa es que Yo creo que no A tiros Es que Que las cosas Se resuelvan A tiros Es muy peligroso Esto tenéis que entenderlo Yo sé que hay mucha gente Que aquí Que no estará de acuerdo Conmigo Pero tenéis que entender Que es algo muy peligroso Yo no sé si habéis Disparado un arma Alguna vez Pero de verdad Yo no la he disparado Contra una persona nunca Pero Wow Wow Hacer eso Y quitarle la vida A alguien Por un robo O tal Wow Y yo creo que es un poco Desproporcionado Yo creo que lo es Quitarle la vida A alguien Por robarte en casa Es muy Yo creo que es Desproporcionado Creo que es desproporcionado Y Más que eso Que dentro de lo que cabe Sería lo más justificado Y no lo es En mi opinión No lo es Pero bueno Es un tío Que te está robando En tu casa Y que a lo mejor Va a golpear a tu abuela O a tu madre O a quien sea Y tú defiendes A tu familia Lo puedo llegar a entender Aunque creo que es desproporcionado Yo creo que quitar la vida A alguien Por eso Es desproporcionado Pero Entiendo el punto Que puede defender Cierta gente ¿No? Pero Lo más peligroso No es eso Porque es que la gente No debería robar En las casas de los demás Entonces lo más peligroso No es eso Porque la otra persona Está cometiendo un delito Yo te estoy hablando De la gente Que realmente Es una persona peligrosa Y que además Tiene un arma O sea El arma es como que te da Un arma de alcance Estamos hablando de Algo que no sea Un arma blanca Te da Un extra de peligrosidad Y un extra de seguridad Esto es los que habéis tenido Alguna vez un arma En vuestras manos Lo sabréis Que envalentona mucho Para tener este tipo De comportamientos Tú Este tío Si solo tuviese que ir Con una navaja No creo que hubiese matado A ocho personas Las mata porque tiene un arma El arma te da mucha seguridad Te da mucha más peligrosidad Te da mucho más alcance Te da mucha más Capacidad de matar gente Mucha más facilidad Y esto es muy peligroso En las manos equivocadas Muy peligroso Ese es el mayor problema No el defenderte En tu casa Defenderte en tu casa Puede ser más o menos Proporcional Para mí es desproporcionado Pero Es un tema aparte Yo el tema El tema problemático es Hostia tío Y es que Yo conozco a gente Que podría tener un arma Y que si la tiene Es un tío Que está mal de la cabeza Que es un tío Que realmente podría liarla Por ahí Es que esto es muy peligroso Muy peligroso Entonces Yo siempre seré pro Siempre no sé Si lo seré Pero yo ahora mismo Con mi forma de pensar Con mi Con cómo veo las cosas Creo que es bueno Que no tengamos armas Que las tenga gente Con permiso En un campo de tiro Tal Como puedo ir yo Como puede ir mi viejo Como puede ir gente Que bueno pues Haya disparado y tal Y que tenga cierta experiencia Y que pueda disparar En un sitio Para disparar y tal Eso sí Pero El poder Tener un arma en tu casa Que viene un tío Le pegas dos tiros Porque ha entrado en tu casa Oye me iba a robar O para O para cazar animales Para comer tal Vale Pero Disparar a la gente En tu casa Porque ente tal Uff Yo entiendo que te puede dar Mucha seguridad Para estar en tu casa Tranquilo tal Pero Uff A mi me da mucho miedo Eso Yo no creo que Yo Yo No creo que eso sea Lo correcto Yo insisto En que la criminalidad Se reduce Vale a ver Vamos a hacer Una breve charla Acerca de este tema Porque me apetece Y porque es un tema Yo creo interesante E importante Un momentito Vale Perdonad Ehm Quería leer a este chico Que creo que estaba comentando Algo muy interesante Joder He perdido tu comentario Espera Lo he encontrado Yo insisto En que la criminalidad Se reduce con educación Y cultura Estoy totalmente de acuerdo contigo No con herramientas de defensa No es lo mismo una respuesta Que una solución Pensamos igual Yo no lo hubiese definido Con Con una dialéctica Tan perfecta Pero si Yo estoy totalmente De acuerdo contigo O sea Yo creo que la solución Es educar a los niños Para no castigar a los hombres Sin duda O sea Yo no No creo que la solución Es que tengamos más seguridad Y armas en casa Sino educar a las personas Para comportarse de la manera correcta Y que si no te van bien las cosas Y que si no te van bien las cosas Tu primera opción Sea intentar buscar un trabajo Y no intentar robar en una tienda De electrodomésticos Creo que sí Creo que Yo estoy totalmente de acuerdo contigo Educación Obligatoria Y invertir mucha pasta De nuestros impuestos De las empresas privadas Donde trabajamos Pagar un montón de pasta De impuestos Como la pago yo Como la paga todo Contribuyente Autónomos Etcétera Para mejorar Nuestra sociedad En educación Y en valores Y en Y en En general Marcarte un poquito La pauta Por donde tienes que ir Esto no es ser ovejas Esto es tener civismo Te lo tienen que enseñar Esto de libertinaje Anarquía No sé qué Me lo paso por la polla Te tienen que marcar un camino Porque muchas veces Es difícil diferenciar El bien y el mal Y porque además Hay gente que tiene problemas Mentales Taras Traumas Trabas Y no son capaces De diferenciarlo De la manera correcta Y poner un arma En sus manos Es muy peligroso Y my opinion Es muy peligroso Muy peligroso Ya está Repito Yo he usado armas Muchas veces De verdad Y no Es peligroso Son muy peligrosas Son muy peligrosas Os contaría una anécdota Pero no os la puedo contar Tío Con armas No os la puedo contar Públicamente Pero yo tuve una vez Un percance De un compañero Al lado mío Que tuve un percance Con un arma Que podía haber Pasado algo Es que son muy peligrosas Las armas las carga el diablo Tío Las armas las carga el diablo Tío De verdad Es muy peligroso En las manos de alguien Que no controla Que no tal Es muy peligroso De verdad Muy peligroso Bueno es que queda mal Que no la cuente Bueno básicamente Un colega mío Un compañero Estábamos Disparando Y cometió un error Con el arma No la había descargado Del todo Y pegó un disparo Al suelo Y la bala rebotó Y nos podía haber dado A cualquiera Básicamente Esa es la anécdota Tío disparó Y rebotó En el suelo Joder Y nos podíamos haber muerto Algunos de los que estábamos allí Es que es muy peligroso Es muy peligroso Cualquier mínimo error Por eso nunca puedes apuntar a alguien Aunque tengas el arma descargada Nunca se apunta A nadie Con un arma Cuando tienes un arma O hacia arriba O hacia abajo Lo primero que tienes que saber Nunca se apunta a las personas Ni de broma Mira Piun piun No 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 El arma abajo Imbécil Pasa que la gente es muy bromista La gente es muy bromista Y hacen bromas tal Y no Las armas son muy peligrosas Tío Muy peligrosas Y en las manos equivocadas Puedes tener un problema Le puedes volar a un tío Un muslo del pie De la pierna O un gemelo No es una broma Tío De verdad Es muy peligroso Y da miedo El que una persona Inexperta Pueda tener un hijo De 16 años De 15 años Y que el hijo pueda coger el arma Cuando le salga de los cojones Y hacer barbaridades Es peligroso Es muy peligroso Tío Muy peligroso Y a mi me da mucho miedo Yo por eso creo que Creo que es mejor no tenerlas Todos los que pensáis Que deberíamos tenerlas Generalmente sois gente Que no habéis tenido armas Si las hubieseis tenido alguna vez En vuestras manos Armas de verdad No una pistola de bolas Ni una Ni una escopeta de balines Armas De balas Son peligrosas Muy peligrosas Muy peligrosas De verdad Muy peligrosas No Se nota que no las habéis tenido Si creéis que esto Lo puede tener cualquiera en casa Se nota que no las habéis tenido De verdad Se nota que no habéis disparado Con una escopeta de cartuchos Se nota Porque eso te pega un retroceso Yo tenía hematomas Los primeros días Que dispare con ella Hace 10 años o así Tenía hematomas en el hombro Del retroceso que tiene Tú imagínate que Tú piensa que una escopeta De 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 cartuchos Igual te hace un boquete así Y mucho más Tú disparas a una diana A 20 metros Y las balas Le dan a tu vecino Que no tiene ningún sentido Que Tienen un montón de dispersión Que es muy difícil disparar Tanto con cartuchos Como con balas Como con todo Es difícil Joder Y Muy peligroso De verdad Muy muy peligroso Entonces pues bueno Es lo que hay tíos No Yo creo que es mejor estar así La verdad Creo que es mejor estar así La peña que se cree que Ah si mejor un arma en casa Se nota que no habéis tenido armas Tío Si las hubiese tenido O bueno O yo puedo entender que un militar Pues bueno Piense Pues la verdad es que a mí me daría mucha seguridad Por la seguridad de mi mujer De mis hijos De no sé qué Eres militar Bueno yo podría entender que un militar La tuviese Pero Tiene que tener la gente Muy muy específica Tiene que tener la gente Muy muy específica Yo soy militar Y es que literal Te da mucho despeto Y yo disparo un Un HK Tío La gente como tú Gente militar Que realmente tiene experiencia con armas y tal Lo sabéis Que es que Son peligrosas Tío Y Y bueno pues No sé A mí me da mucho miedo En general Y creo que es mejor que no lo Que no lo hagáis La policía Un momento que no me ha dado tiempo La policía aquí en Chile Me retiré hace muy poco Yo policía aquí en Chile Perdón Que no te había leído correctamente Me retiré hace muy poco Y pienso pedir el reintegro Cada vez la situación es peor La ilegalidad de las cosas La brutalidad de los hechos ilícitos Aunque sean pocos los policías Que trabajan bien Prefiero volver y aportar en algo A la gente que de verdad Está en peligro Oye pues Honor para ti Bankly De verdad Honor para ti Honor para ser una persona Con civismo Que quiera ayudar a los demás Desde los cuerpos De la policía de Chile Tío De verdad Honor para ti Tío Y espero que te vaya muy muy bien Ayudando a la gente Tío Me alegro mucho Te falta calle Xocas O te falta Latinoamérica Eh Tu realidad es muy diferente La de varios de aquí Lo sé Barbitus Lo sé Pero yo estoy hablando de España Yo estoy hablando de España Yo sé perfectamente Que en Colombia Hay muchos problemas De Eh Hay muchos problemas De Bueno de narcotráfico Hay problemas De peleas de bandas Hay problemas Hay muchos más Que aquí en España Porque uno de mis mejores Colegas de Lugo Es colombiano Y nos lo ha contado Muchas veces Que él viajó a Colombia A ver a su familia Y cuando volvió Volvió Diciendo Joder tío Es que he visto disparos He oído y visto disparos He visto tiroteos Joder O sea Es una realidad Muy distinta A la que tenéis aquí Es que aquello es una locura Joder Aquello es una puta locura He ido allá a pasar un mes Y he visto de todo ya ¿Entiendes? Y me lo ha dicho un colombiano Que es amigo mío De toda la puta vida ¿Entiendes? Entonces yo sé Que obviamente Vivimos realidades distintas Pero yo estoy hablando De España Joder Yo no sé En Chile O en Colombia O en Venezuela Realmente la necesidad Que habría de esto Pero aquí en España Desde luego no Porque aquí en España No hay tanto No hay tantos problemas En la calle Como los hay En Latinoamérica Lo siento mucho Por vosotros Tío Pero La realidad De todas formas En Latinoamérica No es recomendable El porte de armas Acá en Colombia Hay muchos civiles armados Y ha terminado las cosas muy mal El movimiento paramilitar está mal Y no puede responder La violencia con más violencia Claro es que el problema Es que es muy difícil No responder a la violencia Con más violencia Es muy difícil Porque En la vida Siempre tendemos Al ojo por ojo Siempre tendemos Al ojo por ojo Es la realidad A mi también me pasa Cuando contesto A un random Me dice Ah que puto malo En esto No se que Mira me follo a tu madre Cuatro veces Gano Tu soldado Bueno ya no lo hago Tanto No lo hago prácticamente nunca Cuando es la última vez Que me habéis visto hacer esto Ya no lo hago tanto Porque estoy más tranquilo Y porque estoy aprendiendo A reírme más De la gente De otra forma Y a humillarlos De otra forma Humillarlos los voy a hacer siempre Pero humillarlos De otra forma De una forma más educada Y más caballerosa Pero A la mayoría Ni los contesto Ya Si os dais cuenta Yo ¿Cuántas veces veis bans Bans que yo leería? Yo siempre que un moderador mío Banea a alguien Yo lo leía ¿Os acordáis? Siempre lo he hecho Y ahora A que ya no lo hago Lo podéis Lo podéis haber visto ayer O anteayer O Cualquier día ¿Sabes? Ahora ya no lo hago Pero Antes lo hacía con mucha frecuencia Joder Y está O sea Estoy en mi derecho De hacerlo Estoy en mi muto derecho Y de vez en cuando Lo haré Pero Pero bueno Es lo que hay Yo viví en un año En Usera Aquí al lado Y un día Escuché disparos En el edificio de enfrente Apagué las luces Y eché las cortinas Por lo que pudiera pasar Vaya hombre Lo siento Porque hayas tenido Que vivir esa experiencia Pero Bueno Son cosas que pasan La verdad Son cosas que pasan Lo siento mucho tío Pero A ver Eso no es algo Tan común aquí No es algo tan común En Madrid No es tan común O sea Yo aquí en Madrid No he oído disparos nunca Joder Y vivo en un barrio A ver Vivo en un barrio normal Joder Vivo aquí en En delicias Pero No es algo común ¿Sabes? En Colombia sí En Colombia sí lo es Mucho más común Entonces Es que es Da un poco de miedo Da un poco de cague Perfecto Xocas Todo esto es hablando De una ciudad Yo vivo en un pueblo Que la primera patrulla Te llega como mínimo En hora y media Ha habido épocas En las que hemos tenido Grandes problemas de robos Por eso mismo En esa situación Dame a elegir Ya Es complicado eso Es complicado ahí Sin duda Es muy complicado Es que en ese caso Estaría Estaría Tendrías el derecho Por un tío que te robe A pegarle tres tiros Y matarlo Es un debate difícil Tío Yo creo que no Es que no creo Que sea proporcional Aunque el tío Sea un hijo De la gran puta Yo creo que Dispararle Mira Fíjate lo que te digo Si el tío intenta Si el tío va armado O si el tío Intenta agredirte O intenta tal Lo podría entender Y aún así Es que es difícil Tío Es muy difícil Vosotros imaginaos Porque no es cuestión De si te hace daño O no Es cuestión De si tienes armas O no El debate Es este Tú vives en un pueblo A una hora De la policía No tienes armas Te roban Hay dos opciones O que te roben Sin agresión Sin arma blanca Sin nada Que te roben O que te engañen Con que tienen un arma Y realmente no tienen nada O tal Pero que no te agredan Que no te hagan nada O opción dos Que te roben Y que te agredan Que maten a tu perro Que Que te violen O sea Es un hombre o una mujer Que te violen O que te metan Una paliza Porque puede pasar Pero el debate No está ahí El debate es Te puede pasar Una o la otra Si te roban El debate está en ¿Tienes un arma O no tienes un arma? Porque si no Tú como constatas A la policía Que él te iba a agredir O no El problema es Que desde el momento En el que tienes un arma Ya depende de la persona Esa decisión Y va a depender De que tú seas De gatillo fácil o no Por lo tanto A lo mejor Ese tío Ha entrado en tu casa Y te quería robar La alfombra De la entrada Es un chaval De 18 años Está con un grupo De amigos Entra y te roba tal Y tú le pegas un tiro O a lo mejor Ese tío Es un tío con experiencia De 40 años Que te quiere robar Hasta los calzoncillos Y también lo matas Entonces El problema no es Que la otra persona Te vaya a agredir o no O que te vaya O cuánto te vaya a robar El problema es Tener el arma Para defenderte o no Porque a partir De tenerla o no tenerla Todo va a depender De cómo tú actúes Y eso ya no depende De la ley Ya depende de ti La ley Lo único que te dice Es que puedas O no puedas Tener un arma Como tú quieras Actuar ya ahí Pues ya depende Depende de un poco Como tú veas la situación Entonces El debate real es Si tú tienes un arma Puedes matar A una persona Que te entra a robar Si España Permitiese tener armas Para autodefensa Tú podrías disparar A una persona Que entra en tu casa La respuesta sería Sí Porque la tienes Para eso Ahora mi pregunta es Eso es proporcional Eso crees que es lógico Eso crees que está bien Esa es mi pregunta Matar a alguien Porque entra en tu casa Yo creo que no Yo creo que no es proporcional Creo que no Pero entiendo a una persona Que diga que sí Están allanando tu morada Están cometiendo un delito Tú aquí no entras Te pega un tiro Y te vas a la puta mierda Entiendo que una persona Llegue a ese razonamiento Yo creo Que no es proporcional Creo que no Quitarle la vida a alguien Es algo muy muy grande Es lo más grande Que le puedes hacer De daño Quitarle la vida A un tío Que probablemente tenga familia Amigos Se merece vivir Es que a lo mejor Ese tío no es tan mal tío Estamos poniendo a un ladrón Como que tiene que ser Una horriblísima persona A lo mejor no es tan mal tío A lo mejor no es tan mala persona A lo mejor lo único que necesita Es reinserción Y a lo mejor lo único que necesita Es alguien que le explique el camino O a lo mejor sí que lo es A lo mejor es un puto violador O un supremacista A lo mejor sí lo es Y a lo mejor sí que se merece Que le peguen tres tiros En el puto pecho ¿Por qué no? Es un puto violador Ha violado a dos tías A tal Que le peguen tres tiros Y que lo manden a la mierda ¿No? ¿Qué cojones? Ni reinserción Ni pollas Es un debate muy difícil Tío Muy muy difícil Yo sigo pensando Que nunca va a ser proporcional Matar a alguien No por robar Creo que en general No se debería matar a alguien Por No sé si por nada Es que es muy difícil Tú imagínate que un tío Entra a robar Y mata a tu madre Y tú no te puedes defender Porque no tienes un arma ¿Cuántos de los que pensabais? Ay no Tener un arma no es proporcional Ya No es proporcional Hasta que le pegan un tiro A tu abuela y la matan Delante tuyo Ahí ya el arma Te parece más tentador ¿Verdad? Ahí sí que vale el ojo por ojo ¿No? No vale el ojo por ojo Cuando es con otra gente Cuando es contigo Claro es que Claro es que yo pienso Que yo voy andando por la calle Con mi madre A mi madre le pegan un puñetazo Y yo a ese tío Me lo cargo a patadas En la puta cara Lo tiro al suelo Y lo mando a la UBI Lo dejo en coma cuatro años Claro tú pégale un puñetazo A mi madre delante mío Vamos a ver que pasa Vamos a ver que pasa crack Aquí en internet Sois todos muy valientes Vamos a ver lo que pasa En la calle A la hora de la verdad Mételo un puto puñetazo A mi padre En un En una tienda A ver que pasa A ver que crees Cómo crees que voy a reaccionar yo Cómo crees que voy a reaccionar yo Es que Todo es Muy relativo O sea Un robo sí Vale Se lo hacen a tu familia Y atacan a tu familia A tu padre A tu padre Ay Es que a lo mejor Ahí el arma está bien No Es muy difícil Esta respuesta Porque tiene demasiadas Interrogantes Tiene demasiados interrogantes Tiene demasiados interrogantes Demasiados Son demasiados Yo creo que Solo es justificable Matar a alguien Cuando tu propia vida O la de un ser querido Está en juego Ya pero tú no vas a tener La oportunidad de hacerlo Si no tienes un arma Ese es el punto Yo estoy de acuerdo contigo Si la vida de mi madre Está en peligro Yo mato Vale Yo eso lo acepto Pero el problema es que No vas a tener un arma Para hacerlo ¿Se entiende lo que estoy queriendo decir? Hay demasiadas situaciones Yo creo que en overall Las posibilidades De que una persona Vaya Matar a otra En un robo Son muy bajas Por lo tanto No está justificado Que todos tengamos un arma Ese es mi veredicto Ese es mi veredicto Las posibilidades De que a ti te roben En una puta granja Hostias Que te roben En una puta granja O donde sea Y vayan a Matar a tu abuela O violar a tu madre O violarte a ti O Arrajar a tu perro De que vayan a hacer eso Son Muy bajas Tan bajas Que No creo que esté justificado Que todos tengamos un arma En casa Ese es mi Pensamiento Porque a la hora De la verdad Con un arma en la mano Todos los que estéis diciendo Que no haríais el ojo por ojo Lo haríais Porque como disparen a tu madre Como le Lo mismo digo de un restaurante Yo estoy en una tienda de revistas Con mi padre Charlando Viene un tío Al que yo le caigo mal Y le pego una patada a mi padre O le tal Y yo a ese tío Lo voy a matar A palos O sea Que creéis que es lo que va a pasar Va a pasar lo que tiene que pasar A mi me dice algo ese tío Y ni lo miro a la cara Me da igual Estoy con mi viejo Pasando la tarde No pasa nada Pero Otra cosa es que Le agredan a mi familia O a un amigo mío Y encima por mi Es que es muy distinto cabrón No habría ojo por ojo ahí Para mi si lo habría Para mi si lo habría Desde luego Que ya depende de cada uno Pero tanto como quitarle la vida a alguien Quitarle la vida a alguien es muy grave Una cosa es meterle una puta paliza Y dejarlo tirado en el puto suelo Y otra cosa es Matarlo O dejarlo parapléjico O Arrancarle un ojo Estamos hablando de algo muy muy grave O sea Otra cosa es pegarle una paliza Y que se levante mañana Con la puta cara hinchada Y con cuatro matomas O que se quede Dos semanas en el hospital O que le rompa un brazo Que se joda Por haber agredido a mi padre O a un familiar mío Que se joda Ni más ni menos Lo que hay A ver Échale un ojo a esta noticia En España Señor de 77 años Mata a un ladrón de 35 años Porque entró en su finca A ver Ratifican prisión Prisión Para el anciano De Ciudad Real Que mató a un ladrón en su casa El hombre de 77 años Disparó con una escopeta Al otro De 35 años Cosa que el tribunal Ha considerado desmedido Entra aquí en tu casa Le pegas un escopetazo Y a tomar por el culo Hostias La audiencia provincial De Ciudad Real Ha ratificado La prisión provisional Comunicada y sin fianza Para el hombre de 77 años Que disparó con una escopeta Y dio muerte A otro de 35 Que penetró Para robar en su finca En la zona de La atalaya de Ciudad Real El auto En el auto El 19 de agosto De 2021 Dictado Tras una Vistilla Celebrada Este jueves Con la asistencia De parte de la cosa Concluyendo Que existen Claros indicios De delito Al menos de delito De homicidio doloso Sin descartar Otras calificaciones Como la del asesinato El allanamiento El allanamiento No justifica Una respuesta Tan desmedida Yo es que estoy De acuerdo O sea Yo creo que Un allanamiento No justifica Que le pegues Un tiro A una persona Hay que ser Un poco más proporcional Yo es que estoy De acuerdo Un tío Te entra en la finca Le metes Un puto escopetazo Creo que es Desproporcionado Un tío Está en una tienda Agrede a tu padre Y le contestas Con tres puñetazos Lo tiras al suelo Y le metes Un martillazo En la cara Con el puño No es desproporcionado O sea Contestar violencia Contra tu familia O tal Yo no creo que eso Sea desproporcionado Yo no soy un tío violento De verdad He tenido dos o tres peleas En mi vida en la calle Y he podido tener veinte O treinta Soy gallego O sea En mi ciudad Hay peleas Todos los fines de semana Literalmente Y de verdad No me he peleado Prácticamente con nunca Con nadie Soy una persona Que está totalmente En contra De acabar a osquias A palos Por las cosas De verdad Pero Una cosa es Meterle un puñetazo A alguien O meterle Tres putos puñetazos Y dejarlo inconsciente Y otra cosa es Meterle un escopetazo A alguien que entre en tu casa Un escopetazo Y matarlo Creo que son puntos Muy distintos ¿No? Estamos todos de acuerdo O sea Estamos todos de acuerdo Son puntos muy muy distintos Vamos O sea Buf Yo creo que es una respuesta desmedida También O sea Quitarle la vida a alguien Es algo que es lo último Que tienes que hacer No lo primero ¿Sabes? O sea En el caso en el que tú Seas juez y verdugo Es la última opción Matarle La última opción Y menos por un allanamiento Joder Claro Porque el tío Me lo estoy imaginando Y lo habrá matado Fuera de casa O sea Le habrá entrado en el recinto Y le metió un escopetazo Me parece una barbaridad La verdad Es un anciano Con su mujer dentro de casa Y entra un tío de 35 años Que puede hacer con ellos Lo que quiera ¿Dónde está ahí la proporcionalidad? Para mí Hizo lo que debía Vale Eh Me habilla ¿Y qué te parece esto? Yo no sé cómo ha sido la situación A lo mejor la narran aquí ¿Qué te parece esto? El tío Ve a un tío entrando por la tal Saca el escopete Y está por la ventana Y dice Oye Quieto ¿Qué es lo que vas a hacer? Arrodíate Y pon las manos en la cabeza El tío Decide irse Llamas a la policía Y que lo busquen Llamas a la policía Y que lo busquen Yo creo que eso sería El movimiento más lógico Aunque le apuntes Con la escopeta Pero si el tío No te va a entrar a agredir O no te va a hacer nada Dispararle No creo que sea proporcional Creo que con una amenaza Es suficiente Primero dio un aviso Luego le dio en la pierna Y lo remató Hostia cabrón A ver Vamos a terminar de leer la noticia El mero allanamiento De una propiedad No justifica Nuestro derecho De una respuesta tan desmedida Subraya Estoy de acuerdo No parece existir una duda En el que el acusado Disparó Sobre una persona Que había entrado en la finca De su propiedad Causándole la muerte Dice el auto Consultado por Europa Express En el recurso Se incide especialmente Sobre la posible concurrencia De circunstancias Como la legítima defensa O el miedo insuperable Pero un análisis de las mismas Al nivel indiciario Que exige esta resolución Dado el momento procesal No permite su apreciación Como una incidencia tal En los hechos Que permita considerarlas Como un factor determinante En el análisis de los indicios Para determinar la procedencia De la medida Señalan los magistrados La pena puede ser De 10 a 15 años Vale, pero donde dice Lo de que le haya disparado Le haya dado un aviso Luego dispara en la pierna Y luego tal Teme que haya riesgo de fuga Para la audiencia El proceso aún está En fase de instrucción ¿Dónde dice eso? ¿Dónde dice eso? A ver El vecino que mató a su ladrón Llevaba una motosierra En las manos Un vecino de Ciudad Real De 67 años Disparó tres veces Contra un... Tres veces Contra un hombre Que había entrado en su casa Para robar El aceptante murió Por los disparos Ocurrió a las 2 de la mañana En las aforas de Ciudad Real El dueño De la casa Se levantó a hacer una ronda El dueño de la casa Se levantó a hacer una ronda Y tras sorprender A hacer una ronda Y tras sorprender A un hombre robando Disparó contra el ladrón Dos veces Regresó a su cuarto Recargó el arma Y volvió a disparar Después Me estoy riendo Pero esto no es para reírse Pero me parece de película esto O sea, me parece esto Esto me parece de película O sea ¿De verdad creéis Que esto no es desproporcionado? O sea Una cosa es que Tú le pegues un disparo En la puta pierna Con una escopeta de perdigones Además que se la destrozas Que supongo que será Una escopeta de perdigones O sea Le destrozas la puta pierna Ese tío está jodido A no ser A no ser que tenga Un puto arma Con el que poderte lanzar No te puede hacer nada Se va a quedar tirado en el suelo O sea No va a hacer nada Ni de coña Va a estar desangrándose Probablemente no llegue Ni la ambulancia Porque si estás en un puto pueblo GL Policía Nacional Buenas noches Muy buenas Mire usted Esta noche he tenido Un asalto Y unos destrozos Y ha habido unos disparos Aquí hay una persona En el suelo Que hay una persona En el suelo Pero herida ¿O qué? Sí, claro Herida porque he tenido Que defenderme Pero oiga Espere, espere ¿Que le ha disparado a usted? Sí, claro Lógicamente Esto no os ríais Pero es que joder Me hace gracia que lo diga Y en plan Claro, obviamente Le disparé yo Le pegué cuatro tiros Entró aquí en mi casa Y le pegué cuatro tiros Hostia, tío Pero a ver, escuche ¿Pero qué ha hecho? ¿Dispararle con una escopeta o qué? Sí, claro Lógicamente Esto no es broma ¿No? O sea Esto es real No creo No creo que esto sea real No, este es el Este es el No, no Este es el No, no Este es el El confidencial Es el periódico este de broma ¿Verdad? Es el periódico este de broma ¿Verdad? ¿O no? No lo veas en directo Hostia, no, no, no Eso no lo pongas aquí No lo pongas aquí Eso es demasiado grave Ah Esto no es broma Ah, el de broma Es el mundo today Es verdad Pero así Sin más Le ha disparado a usted ¿Por qué no ha llamado a la policía? A la policía Pero usted se cree que estoy Que estando yo solo aquí Voy a poder Ponerme a hacer llamadas por ahí Pero escuche Esa persona Esa persona que tiene usted ¿Dónde se encuentra? La persona que está tirada Que se encuentra en él En el corral de mi casa En el corral O sea, le disparó Fuera de su casa Esto no es proporcional Lo quieras mirar Por donde lo quieras mirar Esto no es proporcional O sea Un tío Que está en el corral De tu casa Y le disparas Dos cartuchos Vuelves a tu habitación Cuando está tirado En el suelo Sangrando Y le cargas Otros dos cartuchos Y le vuelves a disparar Cabrón Eso es una barbaridad Este es el problema De tener armas en casa Que tú a lo mejor Piensas que la utilizarías Con lógica y tal Pero hay gente Que ya ves que no Que no la utilizaría Con lógica Que no le llega Con pegarle un tiro Le pega tres Y lo mata Y se asegura De que lo mata Es que es una locura Cabrón No estamos hablando De defender a tu padre Cuando le intentan agredir Y le metes tres puñetas A un tío No estamos hablando De que estás con tu pareja Y le intentas robar el bolso Y terminas a hostias Con un tío No Estamos hablando de Entran en tu parcela Y disparas a una persona A bocajarro Y lo matas No tiene ningún punto De comparación O sea Y mira que yo no justifico La violencia O sea No soy de justificar la violencia Porque no creo que la violencia Sea prácticamente nunca la solución Pero en algunos casos Si la es No me podéis decir que no A veces la violencia Pues por desgracia Es necesaria A veces te tienes que defender Esto lo tienes que entender Esto lo tenéis que entender Pero una cosa es violencia Y otra cosa es disparar A una persona Que te está allanando Le disparas y lo matas No No tiene punto de comparación No tiene ningún punto de comparación En absoluto Vamos En absoluto Aquí lo recrean A ver Buenas noches Ahí va Pero espere Pero espere 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 Si Dígame Es que ¿Le ha disparado a usted? Si Claro Lógicamente A ver Escuche Y quiero que se Disparale con una escopeta O que es Si Claro Lógicamente Pero madre mía ¿La puede mirar usted? ¿Es un hombre? No lo sé señor Ante estas cosas Me pone muy nervioso Hostia Pero ¿Qué era una persona solo? ¿Un hombre Un varón solo? Si Era un varón ¿Tiene usted licencia de armas? Si Si De cazador De cazador Ajá ¿Y vive usted solo? Por favor Si ¿Y usted dice que Ha podido herir a esa persona? ¿La ha visto que ha caído solo? Es que Venía el motosierra en la foto ¿Quién? La otra persona El motosierra mío Guau Guau Literalmente el abuelo ¿Eh Shini? Hostias A ver Es que era un abuelo Vive solo Tenía miedo Y se lió a tiros Es Duro Pero Pero Real Guau Se lió a tiros Y a tomar por el culo Tío Que barbaridad Yo creo que no es proporcional Por muy nervioso que se haya puesto Tal Yo no creo que eso sea nunca justificable O sea no Un día más aquí en USA Si en USA Si Pero aquí no debería ser así O sea No puedes Un tío entra en tu corral No puedes dispararle Varias veces con la escopeta Hasta matarle Yo entiendo Que tú tienes armas Y que te defiendas Y le pegas un tiro Me parece desproporcionado Y una locura Pero vale Pero no puedes meterle otro Ir a por la A la habitación Coger cartuchos Cargarlos Y pegarle otro Y matarlo No 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 Te has defendido Le has pegado un tiro Ya lo dejas tirado en el suelo O que crees que va a hacer Que más da que huya A donde crees que va a ir Con un Con Siete perdigones Metidos en el En el pecho O cuantos perdigones crees que le has dado Por mal que dispares A un tío que está a 10 metros Cuantos perdigones le das Cuatro Seis Diez Tú sabes cuantos perdigones hay en un cartucho Hay una barbaridad de bolitas así de pequeña Bueno depende del cartucho Pero Que da igual Que hay muchas bolas Si es de caza Tendrá un montón Seguramente O sea De verdad tío Es un perdigón Será uno Será un cartucho de caza Es decir Vamos Haciendo rondas con la escopeta Es que ya me parece demencial Lo de que No estaba haciendo la ronda Con la escopeta Me parece demencial Vamos O sea una persona que hace rondas Con la escopeta por la noche Hostias tío A lo mejor le roban mucho No lo sé Pero Shokas Ponte delante de un tío Con una motosierra Con 78 años Venga anda Tío Me parece perfecto Bueno no me parece perfecto Me parece desproporcionado Que le haya disparado Porque el tío no ha dicho Que le haya avisado Me parece desproporcionar Que le haya disparado Pero da igual Yo con 77 años No le vacío Los dos cartuchos Voy a la habitación Cargo otro cartucho Y le meto otro cartucho En el suelo Ni con 77 Ni con 90 Ni con 30 No O sea Lo de anda venga Te lo guardas Para tu prima No para mi Crack O sea De verdad Si tu crees que eso es normal Y que está justificado Estás un poco malito De la cabeza De verdad Estás un poco malito Me da igual que tengas 77 años Que que tengas 150 De verdad O sea Estás un poco malito Entiendo que el tío Sea cazador Y que vale Le dispare Es una barbaridad Bueno el tío lo hizo Llama a la policía Oye tengo aquí un tío Herido Le he disparado Está vivo Venid rápido Vivo no se donde Vale Meterle tres cartuchos Y matarlo Cabrón Hostia tío De verdad Me parece una locura Te encierras en casa Y llamas a la pasma Joder Claro Eso es lo que haría Una persona normal Eso es lo que haría Una persona normal Tú a lo mejor Si que coges la escopeta Pero llamas a la pañica Oye Oye Me están atracando Vivo en tal Me voy a poner aquí Con la escopeta Si entiendo en mi habitación No respondo Y tú estás ahí Con la escopeta En la habitación Pero no para dispararle Sino para amedrentarle Joder O sea tú imagínate Te encuentras en la habitación Tal No sé ni si Hasta sería la solución Estar con la escopeta Tío Es que es Es que es un Es un lío Pero bueno A lo mejor Estar con la escopeta Para defenderte Tal Y si el tío tiene un arma Le disparas Ahí sí Si el tío ves Que hace algún movimiento Brusco tal Bueno vale Lo entendería Le disparas en la pierna Le disparas Yo que sé Donde sea No en la cara Le disparas pues En alguna parte del cuerpo En el muslo En el hombro En el tal Cualquier sitio O bueno Es que a bocajarro Con una escopeta Es que es difícil Es que tener un arma En la mano Y defenderte con un arma Tío Pero bueno Yo entendería que vale Si el tío entra hasta Tu habitación Colega Y te viene a Tal Bueno Hostia bueno Tienes una puta escopeta Yo que sé tío Pero dispararle a 7 metros En el corral de tu casa 3 cartuchos Y matarlo tío Por favor Por eso os digo Lo de las armas Que es mejor no tenerlas Porque Cada uno piensa de una forma De los que estamos aquí Cada uno haría una cosa Literal Uno Se metería en la habitación Y llamaría a la policía Otro se metería en la habitación Y llamaría a la policía Pero con un arma Otro Se postaría en la ventana Con un arma Otro Esperaría en el salón En plan Oye tío Que te he visto Que has entrado Otro saldría a la ventana Y le avisaría Oye que llamo a la policía Otro O sea cada uno haría una cosa Cada uno Pero lo que tengo claro Es que los que cojan el arma Va a acabar mal la movida Probablemente vaya a acabar mal la movida Eso es algo que tienen en común Todos los que tienen arma Porque todos los que no tengan arma No muy difícilmente Acabará con alguien muerto o herido Difícilmente Pero los que tengan arma Cuidado Ese es el problema La única realidad es que Todos nos cagaríamos encima Totalmente Yo me incluyo O sea a mi me vienen a atacar Viviendo yo solo Con 77 años Y yo me cago encima Allí mismo Me cago encima Literal Si me vienen Me vienen con 30 Y las pasaría putas Pero bueno Tengo Tendría mucha más fortaleza Pero con 77 Estás mayor Hostias Con 77 Yo tendría miedo La verdad Tendría bastante miedo Con 30 no Pero con 77 Ese es en la teoría En la práctica Si entra alguien a mi casa Y tengo un arma No sabría ni cómo responder A ver Gab Tú piensa que este tío es cazador O sea este tío Ha disparado muchas veces su arma No le intimida Disparar a una persona Porque ha matado a Decenas Cientos de animales También les ha quitado la vida A esos animales O sea que Es decir Para él no es la misma experiencia Que para ti ¿Entiendes? Es una experiencia diferente Pero bueno Así es una barbaridad Disparar a una persona Es una locura Pero Quiero decir Obviamente está él Mucho más cerca que tú ¿Entiendes? No es lo mismo Pero Obviamente no es lo mismo Pero Él está mucho más cerca De poderle disparar a una persona Que tú Que no la has disparado nunca a nadie Ni a una persona Ni a una diana Ni a nadie Porque no has tenido un arma en tu vida ¿Entiendes? O sea Obviamente Es mucho más probable Que vaya a pegarle un tiro Un tío con un arma Que sepa usar un arma Que un tío que no Porque un tío que no Le va a temer el pulso Y se le va a caer al suelo Joder ¿Entiendes? O sea no Está mucho más cerca Aunque obviamente Nunca le haya disparado A una persona Seguramente Digo seguramente Porque no lo sé Si te raidean Es mejor Es mejor La opción de defenderse Nunca sabes lo que puede pasar A ver Defendernos Todos nos defenderíamos De una manera O de otra Alguna gente lo haría pasivo O a lo mejor No Pero O sea Defenderse Quiero decir Todo el mundo reaccionaría Alguna gente se defendería Y otra gente Se haría el dormido Quizás lo más inteligente Sea hacerte el dormido Tengo que decirlo Llamas a la policía Y te haces el dormido Y a tomar por el culo ¿Sabes? O sea Probablemente sea lo más inteligente Y que la policía Ya vaya viniendo Y tal Y te lo eliminas Claro Te tapas con la sábana Como las avestruces Metes la cabeza en el suelo Y aquí no está pasando nada Ya está A tomar por el culo Yo ya os digo Nunca os voy a recomendar Que Ni que agredáis a alguien Ni que Seáis violentos Ni que nada Pero es cierto Que a veces tienes que defender Lo que es tuyo Creo que matando a alguien No Desde luego Creo que matar a alguien No debería ser una opción Prácticamente nunca Y digo prácticamente Porque Claro Es que yo entiendo Que una persona En un ataque de ira Si matan a tu madre Delante tuyo O una barbaridad así Entiendo que si tiene la oportunidad Mate a la otra persona Yo eso lo entiendo Lo entiendo perfectamente Pero Sería prácticamente El único caso En el que podrías hacer algo así En el que realmente Vieses en peligro real De vida o muerte A tu familia O algún amigo Yo ahí lo entendería Fíjate lo que te digo Yo ahí realmente Si lo entendería Si lo entendería Pero La única El único caso Por un allanamiento Por un robo Estás loco O sea Estás completamente loco Pues sinceramente Si violan a mi hija Estos no lo cuentan Claro Es que yo entiendo Que una persona Un padre Que violen a su hija O a su hijo Buah Tiene que ser Lo más doloroso Que te pueden hacer Lo más doloroso Que te pueden hacer Entonces Claro Yo entiendo Esos puntos ¿No? Yo eso Lo entiendo perfectamente Pero yo estoy hablando De un allanamiento Un robo Un tal Uff Es una locura O que por ejemplo Un insulto Imagínate que te encuentras A un tío Y te insulta Y tú coges Y le metes tres puñetazos Y lo mandas a la U y tal Tampoco creo que sea proporcional ¿Sabes? Igual que te digo Que no es proporcional Lo uno Te digo que no es proporcional esto Otra cosa es si te agreden Y tú contestas Con un puñetazo Claro que es proporcional Aunque él te haya dado Un puñetazo Y tú le devuelvas tres Es proporcional Es proporcional ¿Entendéis? Lo que os quiero decir O agreden a tu padre Y tú Lo agredes aún más Creo que sí O sea, creo que hay Situaciones en las que sí Que está justificado Yo es que no permito Agresiones a mi familia Punto Yo si los agreden Los voy a defender Ya está O sea, es mi forma De ver las cosas Soy un tío muy leal Y muy protector Con esas cosas Y punto Y me da igual Lo que piensa la gente Y tal Me suda la polla Vamos Me suda la polla Yo no permito eso No lo permito Y si lo tengo que pagar Recibiendo A lo mejor Tres puñetazos De un tío que encima Pelea muy bien Y tal Y me mata a mí también Pues bueno Yo lo voy a defender Igualmente a mi familia Lo tengo que hacer O sea, son lo que más quiero Es lo que hay Pero nunca matar Cabrón O sea, si tuviese una pistola No lo mato, tío Le pego una hostia A mi padre Y le pego dos tiros No, cabrón No es proporcional No es proporcional De nuevo O sea, no es proporcional Hay que entender Por eso digo Que es mejor no tener armas Porque la gente No es proporcional No es proporcional No lo es, tío ¿Y qué hago yo Si mis puños son letales? ¿Me los corto o qué? A ver, defender a los nuestros Es algo natural Para nada, tío Seguro que hay peña Ahora mismo en Twitter Subiendo clips míos Diciendo Mira, el Choca Es un tío súper violento Dice que Apalizaría a un tío Que agrediese a su madre O a su padre Seguro que sí Que le parece una locura Que yo defienda a mi familia O que haya situaciones En las que Se agreden a la gente A la que quiero Yo sí contestaría Con una agresión Y que ya soy un tío Muy violento Y soy el demonio Porque yo siempre soy el demonio Yo siempre soy el malo De la película Entonces A ti te parece algo normal Porque eres un tío Con dos cojones Y un tío que defienda A los suyos Pero hay mucha gente que no Hay mucha gente que no cree Que esto sea correcto Y hay mucha gente que cree Que nunca hay que contestar Con violencia Que tú Hay un tío Que le pega una hostia A tu padre fuertísimo Lo deja inconsciente en el suelo Y tú lo que tienes que hacer Es llamar a la ambulancia Esa es la reacción Para mucha gente Y yo soy un tío violento Por contestar Con violencia Es así O sea Realmente hay gente Que piensa que eso es lo correcto Que la decisión correcta es No, llamas a una ambulancia Y que agredan a tu padre Delante tuyo Que le peguen un tortazo A tu madre Y que la tiren al suelo Tú lo que haces Es tranquilamente Llamas a la ambulancia Y dejas que El agresor se vaya O la agresora se vaya Claro que sí Lo correcto Sí, está bien Yo lo siento mucho Vamos, pero Pero vamos Eso conmigo no va a pasar Y si tengo que chupar yo también Pues chupo No me queda otro tío Pero Van a tener que llamar Dos ambulancias Exactamente Una para mí Y otra para mi padre Espero que no Joder Bueno Muchas gracias a todos Chicos Bueno Voy a cerrar por aquí Un poquito el tema No tenía planteado Hacer un debate de esto Pero creo que es un tema Interesante Y importante Y que creo que Y que creo que abre un debate Sano Pero que Tiene Tiene Un trasfondo difícil Un trasfondo complicado Yo en general Tíos Os animo A que le deis una vuelta A toda la gente Que piensa que tener un arma Es lo correcto Os animo a que le deis una vuelta Dadle una vuelta Pensad realmente bien En lo que implicaría Que todos tuviésemos Un arma en casa ¿Estaríamos más seguros? Sí Estaríamos más seguros Seguramente Pero ¿Sería la convivencia mejor? También todos Seríamos mucho más peligrosos También los malos También los malos Os invito a la reflexión Os invito a A que le deis una vuelta Porque Parece fácil Y tener un arma así Para defenderme tal Calma 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 Eh Bueno Hoy es un día Que no va a ser bueno Para Bandai Ni para Namco Hoy no va a ser un buen día Para la comunidad de El de Ring Tampoco No va a ser un buen día Para Los jugadores de single player Que se creen buenos Por jugar single players Tampoco Mirad que diferencia Entre la comunidad de Terraria Y la comunidad de El de Ring Ahí tenéis un buen ejemplo Yo en el Terraria No tenía ni puta idea de jugar Me estampé Toda la peña venía a ayudarme De buen rollo Había gente que lo criticaba Y que decía Ah es chocas Que malo que el Terraria No se que Que de hecho le contesté Alguna vez con alguna multicuenta Algún subnormal de estos Al típico pringao Malísimo todos los juegos Pero que se cree bueno Porque ha jugado 700 horas al Terraria Eh Pues el Si os dais cuenta Y veis el tipo de comentarios Que yo recibía por el Terraria El 95% eran positivos El 98% eran positivos Y la gente disfrutaba De verme Estamparme Aprender Disfrutar del juego Que es como se disfruta Veremos a ver Que sucede con el Den Ring Vale Os reto A que veamos Que es lo que sucede Con el Den Ring Vale Os reto Para que veáis La diferencia entre comunidades Vale Ojalá me equivoque Ojalá me equivoque Que la comunidad del Den Ring Y la comunidad de los Souls Sea mejor de lo que yo pensaba Repito No es la misma comunidad De los Hit De los no Hit Son comunidades distintas Aunque estén relacionadas La de los no Hit Es mucho más respetuosa Y es mucho mejor en general Pero la de los Souls Joder Vaya sida Eh Todo lo que me he encontrado De verdad Ojalá me equivoque De verdad Os lo prometo Que ojalá me equivoque Empezamos Día histórico Empezamos el Den Ring Nos ponemos El Den Ring Bueno Hoy se viene Yo creo Hoy Me gustaría deciros Que se viene Voy a ser muy crítico No quiero lloros Una cosa os quiero avisar No quiero lloros No voy a ser Totalmente objetivo Voy a ser subjetivo También Quiero avisarlo ya No es una review De Una página de videojuegos No Es mi review La Dunk View Voy a decir Lo que me salga De la polla Y voy a ser Muy crítico Con el juego En cuanto vea Al burro Me voy a cagar En él Me voy a cagar En el puto burro De mierda Que todas las fights Son iguales Corriendo Dando vueltas Con el burro Esquivando Y pegándole Espadazos A los pies De un boss Todas las fights Son iguales Vaya basura De jugar Bueno Me vais a tener Que ayudar Bastante Con el tema Armas Y con el tema Tal Porque de verdad No tengo Ni puta idea Del juego Solo he visto Jugar a Juanillo He visto Jugar a He visto jugar A Juan He visto jugar A Alex el capo He visto jugar A alguien más He visto A Bakis Jugarlo Malísimo Y gordo Encima Y Y Y a nadie más Yo creo Yo creo que no he visto A nadie más jugarlo A ser tres personas Solo Así que Tiene vídeo inicial Vale Pero lee el mensaje Del discord Hostia Es verdad Me olvidé de leerlo A ver Vale Genial Genial Gracias Bakis Ahí está Elden Ring El peor juego De la historia ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Tiene pantallita de inicio? Solo los peores juegos La tienen ¿Qué pasa? ¿Me mando? ¡Ay! Ya se ha petado El juego El juego El juego ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gracias.